Su amigo le va a arrasar un tema en esto, algo romántico, esto que dice Eres Mía Que soy el dueño de tus besos y despierto aquí en tu cuerpo Todas esas emociones que yo no había sentido Y a mi lado has hecho un gran descubrimiento Que eso es puro y sincero y eso lo puedes notar Quisiera poder explicarte, pero es pobre mi lenguaje Para hacerte entender que yo siento lo mismo Eres bella como la nieve de invierno Y tu cuerpo es un paisaje que me hace suspirar Porque eres mía, mi princesa, solo mía Todo tu ser, tu corazón, tu anatomía Eres perfecta como el sol de mediodía Y afortunado de tenerte aquí en mi vida En mi vida En mi vida Porque eres mía, mi princesa, solo mía Todo tu ser, tu corazón, tu anatomía Eres perfecta como el sol de mediodía Y afortunado de tenerte aquí en mi vida Porque eres mía, mi princesa, solo mía Todo tu ser, tu corazón, todo tu ser, tu corazón, tu anatomía Eres perfecta como el sol de mediodía Y afortunado de tenerte aquí en mi vida En mi vida En mi vida Y afortunado de tenerte aquí en mi vida Gracias.